Hicimos nosotros hacer un alto también en el tratamiento de los niños y niñas y jóvenes que van a hacer tratamiento tanto de psicología, fonodiología, kinesiología, terapia ocupacional, en el CEDI. Y hemos querido presentar una película que también habla de los sentimientos, de las emociones, tal como ellos nos presentan a nosotros, ya el día a día de algunos niños con bastantes dificultades y son sus emociones. Ya este es un proyecto también dado por nuestra alcaldesa, que realmente es fabuloso. Quiero que también invitarlos a que lo visiten, sepan quiénes somos y qué estamos haciendo. Me gustó bastante la película porque habla de muchas emociones que a veces son muy complejas. Porque era muy divertido y Fulia estaba así, como si estuviera andando una moto. Vengo con mi hija que es Francisca González, ella es del Colegio Santa Marta del Iray y participa en el CEDI y la quieren mucho. Ella es muy feliz y agradecida porque nos hicieron esta invitación y lo disfrutamos. Así que muchas gracias. ¡Gracias!